Música Me dicen que soy muy verde cuando canto mis canciones Yo solo digo verdades tan grandes como melones Las mujeres cuando notan algo duro en el ombligo Cierran corriendo el pulito y abren contentas el higo Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Es la compañera del pollo negro de mi corra, compadre Le di gracias a la vida y a la virgen del pulpillo Por conservarme también y tener fuerza en el pito La otra noche fui de juega y me lo pasé divino Acabé tocando palma y comiendo mucho vino Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Es la compañera del pollo negro de mi corral ¡Sí, sí, compadre! A mí me llaman el tonto porque estoy tonto perdido Pero a ti te falta algo que el tonto se lo ha comido No me chingues en el suelo como si fuera una perra ¿Qué con eso vamos gordo, niño? Me llena el chocho de tierra ¡Ay! Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Baila tú mi rumba de la cabeza de la polla Es la compañera del pollo negro de mi corral Baila tú mi rumba de la cabeza 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 ¡Ay!